¿Qué tal público de Llegó la Hora? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya llegó el momento de conocer un nuevo tema. Fíjense que este tema está... Trastorno conversivo motor. TCM. O sea, no tiene nada que ver con el Tratado de Libre de Comercio. Pero... pero... Ese es TLC, ¿no? Es más fuerte que el que vimos la semana pasada. Todavía es mucho más intenso. Cada uno tiene su grado de intensidad. Este trastorno es bastante importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que a lo mejor tuvieron o tienen sus familiares o ellos mismos a lo mejor problemas neuronales. Ah, a lo mejor le dio un derrame. Ah, sí, por eso tuvo parálisis facial. ¿Alguien sabe de eso? ¿Alguien ha visto a una persona que a lo mejor de repente de la nada se le fue a lo mejor la fuerza de una pierna? ¿O se le paralizó el brazo o la mano? Ah, estamos hablando del trastorno conversivo motor. Son las emociones que se están manifestando mediante el cuerpo. Nuestras emociones son bien fuertes, ¿verdad? Pero nuestro cerebro nos dice, ¡Ey! Es bien importante. La gente normalmente piensa, ¡Ay, es que para qué voy al psicólogo! ¡Ay, es que no sé qué! ¡Ay, es que no saben los problemas que realmente hay! Para los cuales también tenemos un tratamiento y que necesitan ustedes aprender a depurar emociones. Entonces, ese trastorno es bastante importante. ¿Por qué? Porque también se da más en mujeres que en hombres. Sí, ya sé. Las mujeres, todo contra las mujeres. Sí, es que somos más emocionales las mujeres. Los hombres, fíjense que tienen estos mecanismos de defensa bastante intensos que de repente se van a tomar con los amigos y jajaja y se les olvidó. Y regresan a la casa como si nada. Y nosotros en la casa enojadísimas, todavía más enojadas porque el hombre salió corriendo y entonces llegan y nosotros seguimos enojados. Ellos ya no. Ya se les olvida. Ya se les olvida. Nosotros tenemos que aprender a depurar ciertas emociones. Ese trastorno es un problema bastante intenso de la mente porque es durante mucho tiempo a lo mejor no se trataron ciertas cosas. La persona vivió a lo mejor angustiada, muy estresada, con ciertos síntomas a los cuales no le puso atención. Recuerden ustedes que cuando nuestro cerebro nos va a mandar señales muy intensas es porque antes nos mandó señales muy suavecitas. A lo mejor no podías dormir, te empezó a temblar un ojo, a lo mejor empezaste a tener tics tal vez, o tal vez empezaste a repetir palabras, o se te enredaba la lengua. O sea, tu cerebro te está mandando señales de que hay un problema y ese problema, si no es neuronal, entonces es emocional definitivamente. Ojo, necesitamos saber que este es un trastorno que no se debe al consumo de alcohol, no se debe al consumo de fármacos, de drogas, no se debe a nada de eso. Si ustedes presentan a lo mejor el bloqueo en alguna parte de sus cuerpos, a lo mejor en las piernas o en las manos, quizás, no lo sé, entonces después de consumir algún medicamento o de consumir drogas o alcohol, entonces no tiene nada que ver con el TCM, no tiene nada que ver con eso. O sea, no es por un accidente. No, 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 para nada. Entonces, este trastorno se da sin ningún problema mental, ojo. Puede ser que muchas veces si tengan problemas mentales, pero no es como un parámetro muy fijo, ¿no? Entonces, puede ser que ustedes están bien de la vida, normal, no tienen ninguna situación, no fuman, no toman, y de repente, ¡puc! viene esta situación. Es algo psicológico bastante intenso. Tengo un ejemplo por ahí, bien, bien sencillo, para que ustedes vean cómo se activa nuestro cerebro y nuestros mecanismos, porque es un mecanismo de defensa. Muchos pensarán, es que ¿por qué mi cerebro me está, mi cerebro está mandando que yo no sienta a lo mejor mi pierna? ¿Por qué me traiciona mi cuerpo, no? Ah, no, te está tratando de proteger. Imaginemos nosotros, porque este trastorno se da más en las personas que tienen un nivel intelectual un poquito más abajo, es decir, no tienen cierta coherencia, cierto conocimiento de muchos trastornos o de enfermedades como los que están de aquel lado de la pantalla, ¿no? Entonces, como no saben cómo expresarse, bueno, normalmente se enferman mucho más fuertes emocionalmente que las otras personas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Imaginemos ustedes, imagínense ustedes que está una chica con su mamá, una chica de algún pueblito, y entonces se pelean tan fuerte la mamá y la chica, es tan intensa el pleito que a lo mejor le dan hasta ganas de pegarle a la mamá porque está muy desesperada, porque ya se pasó de los límites y justamente cuando le va a dar una cachetada a la mamá, ¿qué creen? Se les bloquea el brazo. No es que Dios la haya castigado. No es que Dios la haya castigado. ¡Ojo! Su cerebro activó algo para que no se desencadenara cierta reacción. En ese momento se obtienen dos ganancias. Algún día hablamos de ganancias secundarias, también hay ganancias primarias. Se obtienen dos ganancias. ¿Qué cosa? Nuestro cerebro activa un mecanismo para que el pleito hasta ahí llegue, ¿no? La mamá se va a preocupar, obviamente. Esto se va a desencadenar en que va a obtener más atención y a lo mejor pues ya no va a tener el mismo problema que tuvo con la mamá. Esto puede durar minutos, semanas o incluso hasta dos meses. Entonces, el cerebro bloqueó ciertas funciones porque hubo un gran nivel de estrés, un gran nivel a lo mejor de tensión que vino a desencadenar esta situación porque no fue el primer pleito que hubieran tenido ellas. Quizás ya habían tenido pleitos anteriores y entonces esto hubo una antelación bastante importante, ¿no? Entonces, igual que en este caso se puede dar en muchos otros casos donde se ve a lo mejor un fuerte impacto motor después de un impacto fuerte emocional. El resultado, bueno, es el bloqueo de ciertas funciones motoras del cuerpo. Entonces, hay que poner, por favor, público mucha atención cuáles son esas señales que nos quiere dar nuestro cuerpo y ¿saben qué? Pues yo creo que, doctora, tratar de ser felices, tratar de querernos con lo que somos, lo que tenemos y sobre todo no andarnos fijándonos qué hace el vecino, qué hace mi cuñado, qué hace mi tío, qué hace mi primo, sino tratar de vivirnos. Claro. Parte de esto, de hecho, no hay tratamiento farmacológico para el TCM, no lo hay. Realmente, lo que ha ayudado más es la hipnosis porque en la hipnosis te ayuda, te enseñan los hipnólogos o los hipnoterapeutas la autohipnosis. No vas a tener que depender de una terapia, vas a aprender a controlar tu cuerpo, aprender a controlar tus emociones y eso te va a ayudar a tener mejores relaciones. Oiga, pues ya que usted nos habla de la hipnosis y que sabemos que usted es muy buena en ese aspecto. Doctora, si alguien quiere acercarse con usted, números. 87-5-50-26, laboro de lunes hasta los sábados también. Muy bien. Para que vean que trabajadora es la doctora. Así que bueno, nosotros nos vamos. Dios los bendiga, cuídense mucho. Excelente tarde. Bye, bye, bye.